Bueno, pues esta es la puerta de entrada. La puerta de entrada es nueva. Se acaba de poner nueva a fecha agosto del 22. Estaba aquí acabando de montarla, de hecho, de acabar de pintura. Este sería el pasillo completo, lo que es toda la distribución. Vamos hacia el fondo. Este sería el dormitorio principal. Es bastante grande. La cama es de 1,35. El almario también se ha puesto nuevo. Y bueno, da un patio, pero es un patio bastante amplio. Entonces, bueno, entra incluso por la tarde, entra un poco el sol. Este sería, digamos, el dormitorio principal. Bien. Luego, aquí a la derecha tendríamos un segundo dormitorio, ya más pequeño. ¿Vale? Esto por aquí. Y en este tiene armario empotrado. Pequeño armario empotrado. Y con un altillo. Y da también al mismo patio que hemos visto antes. Va un patio bastante amplio. Bueno, tiene bastante luz, en principio. Esta es la otra parte, en la otra habitación que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Enfrente tendríamos la cocina. ¿Vale? La ventana esta también se ha cambiado hace hace muy poco. Aquí tendríamos la lavadora. Aquí, bueno, cosas de almacenaje. La hornilla es de butano, de cuatro fuegos. El fregadero. La encimera es nueva también. Se ha puesto nueva también en agosto del 22. El frigorífico estaría aquí. Un frigorífico de dos puertas, bastante grande, que tiene dos metros, con tres cajones de congelación. Aquí hay una mesa para comer, una banqueta y microondas y un horno pequeño que normalmente se suele poner aquí. Lo hemos dejado ahí para que ya normalmente, como esto, es bastante grande, porque todo mide casi tres metros, como podéis ver. Entonces, hay muchas encimeras y allí se puede poner perfectamente. Y también en la cocina tenemos una despensa. Bueno, bastante, bastante grande, la verdad. Aunque veáis un poco el tamaño de la mano, o sea que es bastante grande. Bueno, seguimos por aquí. El cuarto de baño. El cuarto de baño se ha puesto nuevo también, del año 2022. Calentador eléctrico de 100 litros. Y bueno, aquí está el espejo, el mueble. Está todo nuevo. Bueno, de hecho es que está sin estrenar, ¿no? La ducha también, sin mampara, directamente con obra para no tener problemas de rotura ni nada de eso. Y la ventana se ha puesto también nueva. Está recién puesta. El mueble. Este también. ¿Vale? Está también nuevo. De hecho, está puesto hasta los plásticos. Y bueno, la ventana también aquí a un patio. Un pequeño patio también. Está aquí, ¿de acuerdo? Y por aquí también se puede ver. El cuarto de baño está... Ahora mismo está sin estrenar. Bueno, luego tenemos aquí un enfrente. Tenemos la zona así de desahogo para tender. Están las botellas de butano. Están las puertas de tender. Y aquí hay un segundo cuarto de aseo. Pequeñito. Pero bueno, bastante, bastante bien para... Un lavabo pequeño. Y hay una repisa. Vale, esto. El mate por aquí. Es pequeñito, pero lo suficiente para tener lo que es un cuarto de aseo. Bueno, luego ya seguimos... Seguimos por aquí. Aquí hay una ventana. También al patio, una ventana. Y el tercer dormitorio sería este. En este caso, armario, una repisa, una cama de noventa y un escritorio con silla. ¿De acuerdo? Y la ventana... Bueno, da a la otra parte de la cocina. A la parte que hemos estado viendo antes. El cierre también es nuevo. El PVC. Y bueno, y luego ya seguiríamos. Tendríamos un cuarto dormitorio aquí. Armario. Tendríamos un cuarto dormitorio aquí. Y da a esta terraza. A ver. Da a esta terraza. Queda justamente a la plaza de toro. La plaza de toro. La terraza es razonablemente amplia. Se puede incluso poner una mesa. ¿De acuerdo? Por aquí. Y el salón que está justamente aquí. ¿De acuerdo? Que da también a la misma terraza. Aquí tenemos la mesa. La tele. Por aquí. Esto por aquí. Ahí hay un par de sofá. Podemos ver así. Y directamente también daría a la misma terraza que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bueno. Y eso... Eso es todo. Bienvenidos. La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. Gracias por ver el video.